muy buenas colores de youtube yo soy ángel 11155 y estamos aquí en este juego random en este caso estamos con trollface quest este juego que lo vi hace tiempo y me hizo gracia es un juego que te trollea no siempre lo que crees que hay que hacer es lo que nunca tienes que hacer porque este juego hace lo que sea para trollearte bueno comencemos te gustan los juegos quiero jugar un juego contigo apaga la televisión para ir al siguiente nivel es como saúl como se ríe qué gracia apaga ah pues vaya que bien ven lo que yo decía te trollea vale entonces que hay que hacer troll trollolonic dios que gran marca si no venga venga siguiente nivel eh toma ah pues vaya por la otra eh como si voy a la otra vez no nada vale se muere no no si no no vaya hombre eh vale ya da como como mucha música me pone vale se ha muerto vale no me se moverlo a ver Una máscara de gas A ver si funciona Perfecto ¡Olé! Siete nivel Pues vaya ¡Lol! ¡Lol! ¡Pero qué juego más raro! ¡Pero qué juego más raro! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer? ¡Va la paleta! ¡Sí, no! ¡Vale! 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 ¡Qué juego más raro! ¡Ostras! ¡Corre, corre, 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 que te pilla, que te pilla! ¡Eh! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ostras! ¿Qué? Corre, 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 corre Trossau ¿Qué quieren que haga? ¿Qué me va a coger? Vale Eh Eh Vale 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 Sí, este nivel ha sido súper fácil, ¿no? 5 kills a 12, vale Eh Control phase Ah A lo mejor Ah, sí, vale Mola Vale, un pedrusco Vale, eso me pasa por tocarlo Vale No hay que hacer llamadas Y esto Eh Vale Oh Stop Jolines Oh Bien Finish Hay que llevar el caramelito Vale, hay que llevar el caramelito No Hay que llevar el caramelito a Trossface Vamos Vamos No Bien No sé por qué El caramelito se sigue moviendo Yo no me fío Yo voy a seguir Eh Eh A ver Ole Menos mal Eh Bien Oh Así Piedra 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 Ah Ostras Mola Diez veces en el motor Vale, no Esto no es Ah, vale Y que poco me fío Que poco me fío Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Vamos Dale, dale, dale Loco Dale, dale Hay que llevar el botoncito Veinte Vamos 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 Uy Si no Se ha cambiado Ole Ole Me quería trolear Eh Ah, pues nada Esto Eh Vale Vale, tampoco No sé qué hacer Voy a dejar A ver Voy a esperar A ver si el destino Me da algo Me dice qué hacer Vale Van a marcarte Vale Otra Un botoncito Ole Vale Al dentro Esto 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 Esta Oye ¿Qué? Eh Que raro Oye Que lo demás Lleado son Dos Faces ¿Qué tal Si Ole Jump Uy Eso me pasa Por no saltar A tiempo Jump 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 Ah Tío Salka Pero ¿Por qué no Salta El bicho? Vamos 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 Salta 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 Criatura Salta 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 Eh Vale Eso me pasa Eso Quizá Ahí Quizá Ahí no tenga Que saltar Vale Eso me pasa Por entretenerme Venga Vamos Salta 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 amigo Vale Aquí no pienso saltar Ole Menos mal Eh Ah Vale Ya decía yo Que sabía Eh Ah Que ruido Playa Si no Vale Adiós T.L Eh Que tengo que hacer Ah Vale Te gustan los juegos I want to play A game With you OLE Y bueno chicos Aquí termina el juego Random De hoy No Este juego tan divertido De todo el face Si os gusta Decidmelo Que Hay varias partes Diferentes Bueno Un saludo Ia